¿Qué es el proceso civil y penal? Se acude la vía judicial al proceso como método tradicional de resolución de conflictos. Y efectivamente, proceso civil y penal son distintos, porque distintos es el tipo de asuntos que en uno y otro se ventilan, y diferentes son, por tanto, los principios que en cada uno rigen. En el proceso civil se resuelven, en esencia, conflictos de naturaleza privada surgidos entre particulares. A. Demanda B. Para lograr que el juez condene a éste al pago de la cantidad que afirma le debe. El proceso penal, en cambio, ha de articularse ante la comisión de todo delito o falta, que son únicamente las conductas tipificadas como tales en el Código Penal. Y tiene como fin la persecución del delito y castigo del culpable, mediante la imposición de la pena que el propio Código Penal señala, y la pronta reparación a la víctima, mediante resarcimiento del daño e indemnización de los perjuicios que el delito o falta provocan. Es instrumento necesario para la aplicación del derecho de penar que corresponde al Estado. En nuestro ejemplo, si B. obtuvo de A. esa cantidad de dinero mediante engaño, puede haber cometido un delito de estafa, y se abre un proceso penal para determinarlo. Si resulta aprobada su comisión, será condenada a una pena privativa de libertad, y al pago de la cantidad con la que indemnizar al ofendido o perjudicado del delito que se declare. En conclusión, aunque la línea que separa el ilícito civil del penal puede ser muy fina, solo si el hecho se presume delito o falta, se ha de hacer uso de la vía penal, mediante denuncia o querella, y no para presionar al contrario al cumplimiento de lo que son sus obligaciones civiles. Gracias por ver el video.